Hola buenas, hoy traigo un unboxing de esta lata de Mewtwo X de la colección de latas de Spring 2016 en las que sale Mewtwo, Gerados y Machamp sin acordar nada Maren me ha regalado esta lata y yo le he regalado la de Machamp así que también vamos a tener el unboxing de la de Machamp en el canal y en esta ocasión además habrá un bonus que son 3 sobres de la colección de Fuerzas Fantasmales a ver si toca algo porque con 6 sobres algo va a tocar, digo yo bueno aquí veis la lata de Mewtwo X un poco mejor, sin reflejos vamos a abrir tenemos evidentemente la carta promocional de Mewtwo X que que hace proyectil estallido este ataque hace 30 puntos de daño por cada energía psíquica unida a este Pokémon y cambio de daño, cambia todos los contadores de daño de este Pokémon por los del Pokémon activo de tu rival está bastante bien esta X, me la he encontrado en el online en varios mazos y te puede joder bastante con el segundo ataque lleva también un código online este código online lleva una baraja con dos Mewtwo X que seguramente son estas barajas que me he estado encontrando hay tres sobres como siempre unos de duelos primigenios el otro es de X e Y y el otro es de cielos rugientes vamos a abrir pues el de duelos primigenios hacemos el truquito, vale las tres por aquí y las dos por encima Meditite Tentacool Bullpix Corfish Dynamo Lombre Combustion Lote de agua fresca como reverse tenemos una rara no está mal un Ludicolo y como rara pues normal un Groudon normal y corriente bueno ahora procedamos con el sobre de X e Y a ver si en este nos toca un Trevenant si necesito Trevenant porque me estoy haciendo el mazo de Trevenant Turbo aunque en estas colecciones evidentemente Turbo no nos puede tocar ninguno pero aquí pues en X e Y hay el Trevenant normal que tiene el Item Lock que está muy chetado truquito de siempre 3 y 2 Sheldr Jigglypuff Jigglypuff Patines también otra carta útil como reverse un Pawniar no es infrecuente ni rara ni nada pero bueno Pawniar es un Pokémon que me gusta y la ilustración está bastante guapa y no la tenía así que está bien y como rara una Holo bueno esto ya está bien ya es algo es Delfox que además también es un Pokémon que se puede usar además ahora está Delfox Turbo así que bueno útil y Holo está bien la habilidad es buenísima la habilidad es muy buena que es Llama Embrujada que por eso se usa que es una vez durante tu turno antes de tu ataque puede robar cartas hasta que tenga 6 cartas en tu mano es un Shaming cada turno o un Octilelim más una carta extra en este caso es buenísimo el problema es que es fase 2 y sacarlo es bastante costoso aunque bueno con Blascos Evil Refresco y todo bueno y por último vamos a abrir el sobre de cielos rugientes ya nos ha tocado una Holo además una Holo útil así que de momento está bien pero a ver si además podemos tener una X un Shaming sí un Shaming bueno eso ya no eso ya no lo espero un Shaming Pular y lo vendes y te compras 4 latas bueno el código por aquí truquito Togepi Ninkada Dance Paras esto parece el Pokerrap Winegul Dratini Altaria Executor Correo de Entrenadores bien este sobre Yas Word porque es una carta útil como Reverse tenemos una Infrecuente y como Rara pues nada especial solo un Skarmory lo único bueno que tiene es llamar a la familia que puedes buscar dos Pokémon básicos pero bueno teniendo partidarios como un club de fans pues tampoco es muy necesario y ahora vamos a abrir los sobres de Fuerzas Fantasmales y a ver si aquí sí que toca alguna X porque si no será una apertura bastante lamentable igual el Karma me está castigando por reírme de las aperturas de algunos Poki Friends bueno un Busca-Pelea un Casco Resonante Yas Word Freelish Deino Ligar Helioptide Krabi pasamos a las Infrecuentes vínculo espiritual de Gengar ojalá sea una señal aunque nunca lo es Kengler bueno una energía especial doble en color esto es útil está bien una Reverse rara que además es un Swallow de Veneno así que esto me gusta y como rara pues un Venomoth bueno es de Veneno y ya está pero poco más ahora vamos con el sobre de Manetris esperemos que el resultado del sobre no sea tan lamentable como Manetris un Moonow un Fletching un Phineon Lidleo Murkrow Refugio de Acero otro vínculo espiritual de Gengar por favor que esto sea una señal no puede ser bueno una Z Word luego tenemos un Skarmory Reverse es común nada especial y como rara pues tampoco nada especial un Skabalier así que dejamos la última Baza por favor tío es que vaya mierda de apertura yo creo que no va a salir nada porque siempre que lo dejas para el último sobre no toca esto es Lacer creo que he tocado algo pero bueno no me quiero hacer ilusiones Gligar Lidwig Llama todo el básico Gulpin Periscopio Swarlun que está aquí en plan solo ante el peligro Martillo mejorado bueno algo para Nightmarch un Lampen vale y además nos había salido Lidwig así que bien y bueno si finalmente ha salido la X un Malamar vale muy chula porque es de siniestro me encantan los siniestro y para mi colección de X de siniestro bueno no es Manetrix no es Gengar tampoco es Aislash pero es bastante es bastante buena y con la habilidad que tiene puede combar en algunos mazos no es lo más útil del mundo pero bueno es tipo siniestro y a mi me gusta cuando usas una energía de tu mano este porque es un activo de tu rival y vas a estar dormido hombre quizás con Darkrai comba bien con el homegrown de esta expansión mismo también comba bien pero bueno es un mazo bastante más wave menos jugable y tal a pesar de que el requerimiento de tener que unirle energía pues no está mal no no realmente tampoco está mal porque le tienes que unir energías para usar la habilidad pero con Max Amar solo tiene 2 de coste además una incolora y por cada cara que te salga o sea tiras monedas por cada energía que tengas y por cada cara hace 60 de daño o sea que cuidado puedo hacer bastante no no hay que infravalorar tampoco aunque yo no la he visto mucho la verdad no la he visto usar mucho y bueno resultados así un poco destacables pues simplemente esto una holo y una ex vale en 6 sobres pues no está bien tampoco está mal no es normal sin más es 18 sobres 3x 3 holos es aceptable tampoco me puedo quejar yo pensaba que no iba a salir ninguna ex y ya me estaba cagando pero bueno ha salido y ya está bien es worth además han salido algunas energías y objetos útiles y algo de Night March así que bien bueno muchas gracias a todos y nos vemos con el unboxing de Machamex y además también va a haber apertura online evidentemente de todos los códigos de esta caja venga adiós adiós